¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo! Bueno, vamos a hacer ecuaciones con un problema de aplicación. Mirá, resulta que hay dos hombres caminando, uno con una velocidad desconocida, el otro camina con una velocidad de un kilómetro por hora más que la anterior. O sea que la velocidad de este hombre es B y la de este es B más un kilómetro por hora. Al cabo de una hora, la distancia entre ellos es de 5 kilómetros. Además sabemos que caminan formando un ángulo recto de 90 grados. Entonces, claro, ¿qué distancia recorrió este hombre? Bueno, la velocidad multiplicado una hora. Esa es la velocidad que recorrió, la distancia que recorrió. Mientras que éste recorrió su velocidad, que es la misma que la anterior, pero sumado un kilómetro por hora, multiplicado una hora. Claro, velocidad por tiempo te da la distancia recorrida. Y al cabo de una hora, la distancia que lo separa es de 5 kilómetros. ¿Entendió? ¿Entendió? Bueno. ¿De dónde nos agarramos? De un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras. Ahora, digamos que la hipotenusa, que es 5 kilómetros elevada al cuadrado, tiene que ser la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Este cateto cuánto mide? Bueno, mide velocidad por una hora, todo al cuadrado, más... Y este cateto mide, a ver, velocidad, la misma que éste, pero lleva un kilómetro por hora de más, más un kilómetro por hora, todo esto multiplicado por una hora, y todo esto al cuadrado. Bueno, yo me metí con las unidades, porque me gusta, pero no sé si está bueno. A ver, acá nos da 5 al cuadrado 25, y kilómetros al cuadrado, kilómetros al cuadrado. Bueno, acá nos da velocidad al cuadrado, velocidad al cuadrado. Una hora al cuadrado, una hora al cuadrado. Bien, sigamos. Acá nos queda... Velocidad por una hora, bueno, nos quedará entonces velocidad por una hora, todo esto, más un kilómetro por hora, multiplicado una hora. Acá una hora por hora se cancela, o sea, te queda un kilómetro. Y todo esto va al cuadrado. Bueno, gente linda, acá tenemos un binomio al cuadrado. Te recuerdo cómo se hace el primer término al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. O sea, que nos queda 25 kilómetros al cuadrado, igual a velocidad al cuadrado por... Bueno, pará, vamos a poner, ¿sabés qué? Una hora adelante de velocidad al cuadrado, una hora al cuadrado adelante de B al cuadrado. Ahí está. Acordate que esto es un número con su unidad, está en la incógnita. Bueno, el primero al cuadrado da una hora al cuadrado por velocidad al cuadrado. Después viene el doble del primero por el segundo, más 2 por el primero por el segundo. 2 por 1 por 1, 2. Da 2 hora kilómetro por velocidad. Más el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado es 1, y kilómetro al cuadrado es kilómetro al cuadrado. Más, mita, me metí con las unidades. Qué feo esto. Bueno, acá podemos sumar, porque fíjate que son términos semejantes. O sea, que nos queda 25 kilómetros al cuadrado, igual a 1 hora al cuadrado, más 1 hora al cuadrado, ambos por B al cuadrado, son 2 horas al cuadrado, velocidad al cuadrado. O sea, es 1 más 1 directamente, ¿no? Más 2 hora kilómetro por la velocidad, más 1 kilómetro al cuadrado. ¿Qué te parece si, como es una ecuación cuadrática, la igualamos a 0? Mandamos 2 hora al cuadrado, B al cuadrado, más 2 hora kilómetro por velocidad, más 1 kilómetro al cuadrado, y que pase este restando. menos 25 kilómetros al cuadrado. Fíjate cómo las unidades te dan la pauta que la cuenta se puede hacer, que da menos 24, ¿no? Entonces me queda 0 igual a 2 horas al cuadrado por velocidad al cuadrado, más 2 horas kilómetro por velocidad, y acá 1 menos 25 menos 24 que kilómetro al cuadrado. Qué lío que me metí con las unidades. Bueno, gente linda, esto es una ecuación cuadrática que vamos a resolver por la fórmula de Vazcara, donde tu incógnita, que es la velocidad, va a ser menos B, más menos raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4 por A por C, todo dividido 2 por A. Bueno, a ver, menos el valor... ¿Quién es A, el que multiplica a tu incógnita al cuadrado? ¿Quién es B, el que multiplica a tu incógnita? Vamos a poner la M de B kilómetro. Y C, el término independiente. O sea, que mi incógnita a la velocidad va a ser menos el valor de B, menos 2 horas kilómetro, más menos la raíz cuadrada. Del valor de B al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, hora al cuadrado, hora al cuadrado, kilómetro cuadrado, kilómetro cuadrado. Después viene menos 4 por A por C, menos 4 por 2 y por menos 24, cosa que voy a hacer con la calculadora, ¿no? No las unidades, pero sí la cuenta. Dije, menos 4 por el valor de A y por el valor de C. Es menos 4 por 2 y por menos 24. Todo esto da más 192. Fijate las unidades que tienen que ser coherentes, ¿eh? Acá es este hora al cuadrado y kilómetro cuadrado. Claro, me quedó coherente. Porque claro, multiplicás este que tiene hora al cuadrado y este kilómetro al cuadrado y fíjate que esta suma se puede realizar porque tiene las dos en la misma unidad. Dividió 2 por A. 2 por 2 es 4, hora al cuadrado. Bueno, a ver, sumemos 192 con 4. ¿Sabés cuánto da, no? 196. Y la raíz cuadrada creo que es 14. O era 14 hace un rato. Es 14, ¿sí? Es 14. Bueno, a ver, ¿cómo nos queda la velocidad? Nos queda menos 2 hora al kilómetro más menos... ¿Qué dijimos que era 14 la raíz cuadrada, no? Ahora, la raíz cuadrada de hora al cuadrado es hora y la de kilómetro al cuadrado es kilómetro. Todo dividido 4 horas cuadradas. Bueno, de acá salen dos soluciones, dos posibles velocidades, ¿no? A ver, vamos con la primera. Si hacemos 14 menos 2 nos da 12 y dividido 4 nos da 3. Ahora presta atención a las unidades. Acá tenés hora por kilómetro... hora por kilómetro dividido hora al cuadrado, ¿no? Claro, hora se va con el cuadrado y te queda kilómetro sobre hora. ¿Qué te dije? Kilómetro sobre hora. Bueno, esta es la solución del problema. La otra es negativa. Es menos 2 menos 14 menos 28. Bueno, ni siquiera la voy a hacer, pero bueno, la hago, qué sé yo. Menos 28 dividido 4, menos 7, ¿no? Menos 28 dividido 4. Menos 28 de hacer... No, menos 28 no. Menos 2. Mirá lo que te digo. Menos 2. Menos 14 menos 16. Dividido 4, menos 4. Menos 4 kilómetros por hora. Bueno, a ver. Tomemos la velocidad positiva. Este va para allá con velocidad positiva. Este va para allá con velocidad positiva. ¿Está todo bien hecho? ¿Este sería el resultado correcto? Vamos a ver. ¿Lo estudiamos un poquito? A ver. Vamos a ver. ¿Qué velocidad tenía esta persona? 3 kilómetros por hora. O sea, que al cabo de una hora, ¿cuántos kilómetros te clavó? Te clavó 3 kilómetros. Bueno, ¿qué velocidad tiene este? 3 más 1, 4. 4 kilómetros por hora. En una hora, ¿cuántos kilómetros clava? 4 kilómetros. Gente linda, este es uno de los triángulos rectángulos más famosos que hay. Si tenés una hipotenusa de 3 y la otra, un cateto de 3 y el otro cateto de 4, sin lugar a dudas, el otro cateto es de 5 kilómetros por hora. Gente linda, espero haber sido claro. Y espero también haberte sido útil. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.